hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo para el canal hoy les traigo un vídeo donde les enseñaré a cómo conducir una motoneta automática les enseñaré cómo hacerlo paso a paso rápido antes quiero compartirles esta hermosa vista muy hermosa lo primero que tienes que saber amigos lo primero que tienes que aprender son los controles en este caso aquí tenemos las luces los cuartos de luz que el tablero que toda la luz está y las luces ahí encendería las luces los focos los faros bueno quitamos aquí ahora la vía izquierda derecha izquierda derecha el pito el pito para que pites en algunas motonetas no trae esto pero ahora hay unas que si entonces estos son luces de parqueo la velocidad las revoluciones por minuto la gasolina que en otras motonetas lo trae diferente y él no trae esto las altas las luces altas que son éstas tu reprovisor y obviamente el otro profesor no ahora lo primero que tienes que hacer amigos es poner switch ok ahí está en switch no sé si alcanza a ver aquí voy a poner no se alcanza a ver están pispilando ahora amigos lo que tienes que hacer y aquí está el botón de encender que es éste siempre lo llevan a mano derecha lo das a encender lo presionas lo mantienes presionado unos cinco segundos como vieron ya encendió la moto y ahí suelta geste y ahí lo único que tienes que hacer amigos es despacito ir acelerando siempre llevo un dedo aquí en el freno y con la otra mano lleva este por cualquier cosa que si te quieres caer o muchas veces pasa que cuando inicias acelerar de un solo entonces tú metes breque hoy despacito va sacando la moto pueden ver la vas sacando conforme tú vayas teniendo confianza en tu moto así va a ir acelerando si no tienes confianza te aconsejo que vayas despacito y siempre los pies es abajo por qué razón porque si pierdes el equilibrio frenas de un solo y te ponen los dos piezas y te paras conforme vayas vas a ir agarrando velocidad vas a ir entrando en confianza con tu moto y vas a poder acelerar tienes que perder el miedo amigo en esta no te vas a ir a estrellar por ir a 20 kilómetros 10 kilómetros por hora simplemente tienes que perder el miedo como ves así de fácil es como te vuelvo a repetir luces cuarto luces suiste encendido parqueo pito vías las intermitentes las direccionales perdón las luces altas las luces bajas freno delantero que siempre va a la derecha para apagarla simplemente le quitas el switch a la izquierda para encenderla es a la derecha ahí está solo le das aquí presionas el breque trasero y le das un poquitito a acelerar pero poquito y le das encender que en este caso no va a encender porque no lo estoy presionando el breque trasero eso ha sido todo amigos si te gustó el vídeo por favor te invito a que te suscribas que comentes y si tienes alguna pregunta con gusto te la respondo quise hacer este vídeo para ayudarte ya ves que nadie nace aprendido y creo que un consejito siempre lo necesitamos lo vemos en la próxima y 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